¡Suscríbete al canal! ¿Sabe usted algo sobre el arte de la producción cinematográfica? Me gustaría pensar que sí. He conocido a Bela Lugosi. Quería que estaba muerto. El ataúd más incómodo en el que he estado en mi vida. No, está vivito y coleando. ¡Dentro, platillo, volante! Consígueme, travestis. ¡Necesito travestis! Y estás deslumbrante, es lo que quieren. Quieren profesionalidad. Nada de locazas, pero sin perder el toque femenino. ¿Qué clase de película es? Es ciencia ficción. Un amor que rompe el corazón. ¡Ladrones de tumbas del espacio! ¿Ladrones de tumbas de qué? Me gusta vestirme con ropa de mujer. Medias, sostenes, suéteres. No puedo evitarlo. ¿No te gusta acostarte con chicas? Me encanta acostarme con chicas. Cuando me pongo su ropa me siento más cerca de ellas. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo vestido de esa forma? Muy bien, chicos. Vamos a terminar esta película. Echadle una mano. Sigue rodando. Vamos a hacer otra película. He conseguido que la iglesia baptista de Beverly Hills ponga la pasta. ¿Cómo consigues que tus amigos se bauticen para poder hacer una película de terror? ¿Cómo se enciende esto? Le mueves las patas como si te estuvieran matando. Es única. ¡Átala! ¡Te lo ordeno! Esta es la película que me hará pasar a la historia. ¿En serio? La mejor película que he visto. Bueno, la próxima será mejor. Oh, yeah.